Será el próximo 15 de abril, cuando se inaugure el nuevo parque temático Savash en Cancún. Luego de contar con ocho parques temáticos, Grupo Xcaret buscará con esta nueva atracción consolidarse en su segmento de aventura. Estamos súper contentos con este nuevo parque, el parque Savash, como bien lo acabas de decir. Abrimos el lunes 15 de abril, prácticamente abriendo con momo y platino la Semana Santa. Es un parque muy icónico para nosotros porque viene a coronar lo que viene siendo nuestra categoría de aventura. Como sabes, tenemos los parques Explore, Explore Fuego que están en el corazón de la Riviera Maya. Y Savash viene a complementar toda esta experiencia, entonces la gente quisiera vivir lo que es la verdadera aventura. La nueva atracción estará ubicada a cinco minutos del aeropuerto de Cancún. Por lo cual, digamos que está en un punto estratégico para recibir a todos los turistas que están alojados en Puerto Morelos, en lo que viene siendo la zona turística de Cancún o Playa Mujeres, que es un nuevo desarrollo que trae un gran crecimiento. Sin embargo, bueno, también tendremos disponible transporte y demás para todo el corredor de la Riviera Maya. Los turistas podrán disfrutar de un río con rápidos descensos en balsas que serán dirigidos por guías expertos. Juegos de cuerdas, suspendidas en diferentes alturas desde 8 a 45 metros. Navegación a bordo de jets acuáticos a toda velocidad por angostos canales. Tirolesa, donde las personas van suspendidas boca abajo desde una altura de 45 metros, entre otras atracciones. Si bien buscamos que siempre tengan, todos siempre estarán cuidados en base a seguridad, tenemos un área de niños, por ejemplo, porque sí queremos que también tengamos una cobertura de familias, pero también creemos que este parque tiene un rango de adrenalina mayor que nuestro parque Explore. Seguramente estaremos atacando lo que viene siendo parejas o grupos de amigos, que estarán en promedio yo creo que de edades entre los 18 hacia los 40 años más o menos. O sea, ahora sí que la generación entre la millennial y la generación X. Savage contó con una inversión de 78 millones de dólares y se sitúa sobre una superficie de 57 hectáreas. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.